Ha dicho que se toma cinco días para pensar en sí mismo y en mi opinión lleva cinco años haciendo exactamente lo mismo. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a vueltas. A muy pocas horas de que el presidente del gobierno desoje la margarita y tome una decisión sobre su futuro. Porque como dijo en esa famosa carta ya, lo que está pensando es si vale la pena seguir siendo presidente de gobierno. No está pensando si España se merece otro gobierno con más estabilidad, si los españoles tienen derecho a tener una gobernabilidad más asentada, si los españoles tienen derecho a que no haya una polarización y una tensión política como la que él ha generado en los últimos años. No, lo único que está pensando es si a él personalmente le viene bien, le interesa y le compensa seguir siendo presidente de gobierno. En pocas horas, mañana lunes, tomará una decisión, dará una respuesta a los españoles. Pero en realidad se trata de una meditación, unos ejercicios espirituales laicos en los que se ha ido nuestro presidente abandonando sus funciones de manera absolutamente irresponsable. Lo vamos a analizar con todo detalle porque como se pueden imaginar ha sido la noticia bomba y toda España está pendiente de la decisión que vaya a tomar mañana el presidente del gobierno. Las reacciones han sido infinitas. Ayuso puso el dedo en la llaga y habló de Sánchez como una absoluta nulidad. Nulo amor por España, nulo respeto a las instituciones, nula profesionalidad. Pues nada de nada. Es que ni preocupación por los españoles, ni por España, ni por la institucionalidad, ni por la independencia del poder judicial, ni la libertad de prensa, absolutamente nada. Se pueden imaginar que la decisión de Sánchez, que ha sido absolutamente desproporcionada y sin parangón, ha generado todo tipo de reacciones también en las redes sociales, incluso mofas, incluso memes. Por ejemplo, el propio Feijo hablaba de Sánchez como de fijo discontinuo. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Bueno, pero ¿de qué se trata realmente la carta? ¿En qué han consistido estos cinco días de reflexión? Pues Ayuso lo tiene claro. Se trata de un chantaje a los suyos, chantaje emocional que les obliga a tomar posición. Esa carta infame entre el sentimentalismo y el chavismo. Es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo. Y es un chantaje emocional a su gente. ¿Qué es lo que está buscando? Pues lo que buscan todos los populistas. Una adhesión inquebrantable, con razón o sin ella, no solamente de los suyos, sino también de sus socios de investidura. Y como se pueden imaginar, todos los ministros han salido a decir que por favor no se vaya, que lo que hay es una polarización inaceptable, que hay una lodazal por parte de la derecha que ya no se puede aguantar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el ministro Cuerpo, que supuestamente es un tecnoverdad. ¿Qué es lo que está sucediendo en cuanto al tono del debate en términos de las descalificaciones, los insultos a nivel personal y también a nivel familiar? ¿Qué es lo que está sucediendo en cuanto al contenido del debate? Cada vez más alejado de las preocupaciones de los ciudadanos. Recordemos que en estos cuatro meses que yo llevo en el gobierno no se ha hablado de economía en el propio Congreso. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en parte de los ministros y por supuesto también de los socios de gobierno y la movilización en las calles por parte del Partido Socialista en esa búsqueda de la foto de una masa social apoyando a Pedro Sánchez, una especie de emoción de confianza, pero al sanchismo, al modelo populista. ¿Y en el fondo de qué se trata? Pues de un gesto de adolescencia. Como no tengo lo que quiero, como no consigo lo que necesito, pues doy una pataleta y me voy a mi casa. Así lo expresaba Feijo. El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. En fin, alucinante. El problema no es solamente el espectáculo bochornoso que da Sánchez, sino el espectáculo bochornoso que da España y la imagen internacional que da España. Porque, ¿qué ocurriría si esto lo hiciera, por ejemplo, el presidente de una empresa cotizada? Así lo expresaba Ayuso. Cabe imaginar en una empresa que el CEO, con su mujer investigada por los jueces, dijera que suspende su agenda unos días y que ya dirá algo el lunes. Las acciones se desplomarían, ¿no? Pero más allá de la imagen lamentable que hemos proyectado a nivel internacional, lo preocupante de la carta y lo preocupante de estos cinco días de reflexión es lo que supone de ataque a la justicia. Porque exactamente de eso se trata. Ocurre que un juez decide abrir una investigación, admitir a trámite una demanda ante indicios de criminalidad de la mujer del presidente por presunta tráfico de influencias y ocurre todo lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que se está diciendo? Como hay lawfare, como hay activismo judicial, necesitamos hacer una reforma de la justicia. ¿Cómo? Sin el Partido Popular, que es una rémora. Por lo tanto, ¿de qué se trata todo esto? De dar un toque mortal, una estocada de muerte al Poder Judicial. Las acciones políticas asisten con estupor al último espectáculo que el señor Sánchez ha provocado. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Se recuerda, en el pasado miércoles, en la sesión de control, el presidente del gobierno dijo que a pesar de estas informaciones respetaba la justicia. Sin embargo, en la carta que escribía horas más tardes decía que no había absolutamente nada, que todo era una confabulación y que lo que había era una exageración por parte de la justicia. Pero entonces, ¿respeta o no respeta usted la justicia? Ayuso lo tiene clarísimo. El objetivo de la carta y el objetivo de todo este movimiento por parte del presidente es colocar a la justicia en la diana. Se descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia justicia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también plantea algo muy parecido. Dice que la reacción absolutamente exagerada y desproporcionada por parte del presidente es que tiene miedo a un horizonte penal y, por lo tanto, necesita controlar la justicia. La reacción desproporcionada, a mi juicio, solo se explica porque Pedro Sánchez sabe que su horizonte político, electoral y judicial puede ser complicado. Frente a la democracia y al Estado de Derecho, él se arroga una representatividad popular que le permitirá abordar todas las consecuencias políticas, electorales y judiciales que tanto debe temer para haber dado este paso. Y como se trata de eso, como se trata de tomar control del Poder Judicial, que es el único que se le resiste en esa deriva bolivariana en la que se encuentra el presidente del gobierno, Ayuso advierte, ni se le ocurra. No se atreva a tocar el Poder Judicial porque no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente. Este es el tema fundamental, la toma de control de la justicia, pero hay más porque también han puesto en el foco la famosa carta a la presa independiente, esa que el presidente califica como prensa de extrema derecha. Atención, el confidencial, libertad digital, The Objective, Voz Populi, todo forma parte de la fachosfera. Pregunta que haya admitido en rueda de prensa abierta en meses, todo convertido en una supuesta conspiración para la deslegitimación de los jueces. Y todo parte de una situación de inestabilidad en la que se encuentra el presidente, que es absolutamente inaceptable y que es todo menos gobernabilidad. Feijó responde a la pregunta que se hacía el propio Sánchez. ¿Vale la pena ser presidente en estas circunstancias? Hombre, sí, pero no a cualquier precio. Ser presidente del gobierno de España, claro que merece la pena. Solo que no a cualquier precio. Y el tema fundamental, y es que el presidente parece que trata de esquivar los problemas que están encima de la mesa. Todavía no ha dado una sola explicación, ni en sede parlamentaria, ni en rueda de prensa abierta. Pero hay preguntas muy inquietantes. Marruecos, el teléfono Pegasus, Santo Domingo y esos viajes en Falcon sin dar ninguna explicación. Ayuso, mete el dedo en la llaga. ¿Qué ha pasado con Venezuela? ¿Con Santo Domingo? Bueno, y la pregunta fundamental y la conclusión fundamental. ¿Va a dimitir Sánchez o no? Y todo esto, ¿de qué se trata? Así concluye Ayuso. Sánchez se va a encerrar cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Es una inquietante conclusión la de Ayuso, pero lo que parece plantearse es que estos cinco días no se trata de reflexionar, ni siquiera de hacerse, practicarse un victimismo, ni siquiera, como plantean algunos, hacerse un costa, es decir, de dimitir ante una presunta corrupción, sino de poner en marcha un rodillo totalitario para el control de la prensa, de la justicia y del mundo empresarial. Lo vamos a analizar aquí con España a vueltas, información con criterio. Arrancamos. Bueno, pues nos acompaña en esta mesa de análisis Jesús García Conde. Jesús, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a todos por invitarme. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que va a pasar mañana? Pues, hombre, yo lo que hemos visto ahí, estoy con eso que ha leído Ayuso en cuanto al análisis sobre las intenciones que tiene Sánchez en cuanto al atornillamiento del Poder Judicial y a la advertencia a la clase periodística. Lo que pasa es que lo que discrebo un poco más es en que el partido en el que está Ayuso sea capaz de hacerle frente a eso porque no tenía ningún problema de sentarse con los representantes del Partido Socialista y Reyn de Salón. Con lo cual, tampoco creo yo que eso le vaya a intentar, le vaya a asustar. ¿Tienes la sensación de que el objetivo de todo lo que está pasando es la toma de control del Poder Judicial? Yo creo que sí, porque de hecho hay los satélites del gobierno es lo que están diciendo. Ayer, hasta la semana pasada, Errejón decía también que era una exageración. Yo creo que Ayuso, o lo que leía Ayuso acierta, en cuanto a la apelación al sentimentalismo de la gente y a probar, a ver si esa moción de confianza popular, como has dicho tú, se tiene lugar en el hemiciclo de la calle y es el hemiciclo de la calle el que le hace a Sánchez aparecerse en la calle Ferraz. Estilo populista. Sí, y descender sobre los gentiles y decir, bueno, no os preocupéis que era todo un coño. Bueno, luego les vamos a contar una exclusiva muy interesante y es que el CIS está preguntando a los españoles sobre todo esto que está ocurriendo, qué le parece que debería hacer el presidente, qué cree que va a hacer el presidente y también en esa encuesta les preguntan si creen que debe haber cambios en el poder judicial. Alucinante. Luego enseguida se lo mostramos, pero queremos hablarles de más cosas porque hay algunas noticias inquietantes y es que, por ejemplo, los ataques a población judía en España se han disparado. En el último año han sido 36, una cifra absolutamente inquietante, sobre todo porque no existía antes. Desde el Observatorio de Libertad Religiosa se ha lanzado la voz de alarma y han dicho, oye, aquí hay un problema y hay un cierto antisemitismo por parte de la población española. Jesús, ¿tienes la sensación de que esto se está produciendo como consecuencia de esa estrategia de Sánchez de apostar por el Estado palestino, de ese rock show que ha hecho por el mundo sin que nadie se lo pida para hacer cabildeo en esa línea? Pues yo creo que no. En cambio, sí veo mucho más peligro en los ataques a los símbolos cristianos. Desde luego, a mí me preocupan mucho los ataques que están sufriendo los monjes del Valle de los Caídos, la cruz del Valle de los Caídos y los símbolos religiosos en general, la mofa que se hace de la Semana Santa y a mi alrededor no veo ese ataque a los elementos judíos. Desde el 7 de octubre, dice el Observatorio de Libertad Religiosa, hasta el 19 de abril han sido 36 los ataques de todo tipo, violencia, manifestaciones, escarnio, sobre todo críticas de todo tipo en los medios de comunicación. Ahí estamos viendo algunos de los elementos de ese informe del Observatorio de Libertad Religiosa que lo que plantea es que podría haber una oleada de antisemitismo. Desde luego, cristofobia hay, desgraciadamente. Cristofobia hay y yo creo que en la nación en la que se pone en el disparadero a la cruz más alta del mundo y a 12 monjes o 13 monjes que están en el Valle de los Caídos, dimensionemos. Yo creo, y sobre todo hay 36 ataques a la hora a los símbolos cristianos y católicos. Entonces, yo creo que dimensionemos. Todas estas imágenes son lamentables, evidentemente, los ataques religiosos todos son lamentables cuando se producen por estas cuestiones, pero dimensionemos. Hay un ataque frontal a un símbolo religioso, la que ha salido antes Ayuso no parece hacerle frente a eso visto que se escandaliza tanto por otras cosas, porque no va a hacer nada con el Valle de los Caídos. Ahí está, pero bueno, ya que sale, pues oye, las verdades para todos. Tampoco está claro que Ayuso no vaya a hacer nada porque, según me cuentan, podría haber movimiento en los próximos días para declararlo BIC, Bien de Interés Cultural, lo cual blindaría al Valle de los Caídos de los posibles ataques del gobierno. Bueno, pues si lo va a hacer, ya sabes algo tú, algo más que nosotros. De momento, si tuviera ocasión, Ayuso declararía BIC Silicon Valley y no el Valle de los Caídos, puesto que ha dicho que el valle que les interesaba era Silicon Valley y no el Valle de los Caídos. Y lo que le ve es que le gusta la fruta y el yogur de Clesa, pero no le parece gustarle la basílica al Valle de los Caídos. Lo siento mucho, a mí sí me gusta. Yo quiero que declare BIC al Valle de los Caídos, aunque no vaya a subir nunca. Yo voy a ver si voy a hacer. Jesús, ¿tienes la sensación de que hay una autoría intelectual de alguna manera en los ataques tanto religiosos como los antisemitas que se están produciendo en España? Lo digo porque están los salvajes, los vándalos, pero también están las decisiones políticas y también los discursos políticos que animan a los vándalos a realizar ese tipo de acciones. O dicho de otra manera, toda la deriva del todavía presidente, al menos de momento durante estas horas, en apoyo al pueblo palestino, en contra de Israel, criminalizando a Israel cuando ha sido víctima de un ataque terrorista, recibiendo el propio presidente, los aplausos de los grupos terroristas. Eso, en el fondo, avala a quienes cometen atentados contra los sentimientos israelíes. La torpeza de Sánchez llega a que ni siquiera el pueblo palestino, o al menos las autoridades palestinas, se sienten concernidas por su apoyo. Porque le han dicho, no, 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 déjanos, porque los límites que tú dices no son los nuestros. Los límites geográficos que están diciendo son los nuestros, es lo primero. Es decir, que Sánchez apoya a alguien que tampoco es el Estado palestino, es un ignorante absoluto y entonces está apoyando cosas que no conoce. Pero lo que sí que conoce, o al menos donde no se porta como un ignorante, es en los ataques religiosos. Porque ahí sí que apunta, apunta certeramente. Felicita el Ramadán y no la Cuaresma. Yo no soy partido de felicitar la Cuaresma, puesto que es una época de penitencia, y la penitencia se experimenta ni siquiera, pero no se felicita. Bueno, ya que es un ignorante, pues podría al menos nombrar cuando empiece y cuando termina. Bueno, podría, yo qué sé, celebrar la Semana Santa, la de Valladolid. Espero que no venga, pero podría reconocerla. Yo soy de Valladolid, por desgracia Zapatero también, aunque él diga que no. Me parece muy bien que diga que no es de Valladolid, pero esos elementos no parecen gustarle. Pero sí le gusta el Ramadán, en el Requer, celebrar tal, los... Porque en el fondo no hay sentimiento antirreligioso, sino sentimiento anticristiano. Eso sí, hay sentimiento anticristiano y posiblemente es algo psicológico de la rebelión adolescente, como ha leído Feijó, contra el padre. Es que no, digo, subrayo lo de ha leído porque no confío en nada de lo que digan naturalmente. Ha leído Ayuso algo que le han escrito y le ha escrito bien. Ha leído Feijó algo que le han escrito bien. Eso es presumir que no es la autoria. Bueno, tenemos con nosotros a María García, del Observatorio de Libertad Religiosa. María, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, Luis. Muchas gracias a vosotros. Contábamos antes que ustedes han denunciado en el Observatorio de Libertad Religiosa 36 ataques desde el 7 de octubre al 19 de abril. Ataques que no se habían producido antes. No, hemos visto un aumento espectacular en los últimos años, en nuestros informes de ataques a la libertad religiosa en España. Veníamos recogiendo un máximo de 10 ataques cada año hacia los judíos. Y en solo seis meses hemos contabilizado 36 casos, lo que supone un 260% más. Ya cuando publicamos el informe de ataques generales de la libertad religiosa en España de 2022, que fue en el mes de noviembre, ya estábamos preocupados por el aumento de ataques. Pero lo que estamos viendo en los últimos meses es que es increíble. Mismamente, hoy salía la noticia de que ha sido detenida una mujer que era una manifestante pro-palestina que el martes empezó a insultar y a pegar a una mujer judía en la calle Arenal de Madrid, en todo el centro. Gran parte de su informe apunta de esos 36 ataques, muchos de ellos son lo que ustedes califican como escarnio. ¿Cuál es la diferencia entre escarnio y libertad de expresión? Al final, los sentimientos religiosos están protegidos en el Código Penal. Y cuando hay alguien que ataca a una religión, pues creemos que eso traspasa lo que es la libertad de expresión. Porque, al final, los sentimientos religiosos son lo más íntimo de la persona. Es un poco la prueba de algodón de los derechos humanos, porque concierne a lo que es la conciencia, la espiritualidad de la persona, que es lo más profundo que tiene la persona. Por ello, creemos que este artículo del Código Penal no se puede eliminar, como pide el PSOE, como pide Podemos, como pide SUMAR, y que tiene que estar protegido. Y que, bueno, hay una gran diferencia entre libertad de expresión y, pues, atacar a una persona o a los creyentes de una religión. A hacer mofa, desde luego. María García, muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, se encuentra con nosotros también Enrique Calvet. Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es su interpretación de la carta y cuál es el objetivo de estos cinco días de meditación, de ejercicios espirituales laicos? No hay certezas, ni yo no las tengo, pero a mí me suena mucho a una maniobra, a una maniobra del doctor Sánchez, ¿no? Que, eso es verdad, siempre se ha caracterizado por ser bastante valiente tomar decisiones tipo órdago que hasta ahora no han salido bien. Por ejemplo, sin consulta con nadie, el 23 de julio, elecciones. ¿Pero en este caso tiene un órdago con cartas o sin cartas? Entonces, yo creo que es un órdago que, como todos los órdagos, sí tiene riesgos, bastantes riesgos. Y estos cuatro días, o cinco, no lo sé, que ya de por sí son un absurdo, es decir, porque cuando alguien quiere dimitir, ha habido muchas dimisiones, yo he vivido muchas divisiones a lo largo de mi vida. Las dimisiones se ejecutan, no se han unido. Exactamente, desde De Gaulle hasta lo que usted quiere encontrar, me dice, me voy. Pero esto, por eso suena más bien a maniobra y, claro, la maniobra, que es bastante frecuente y bastante burda en los personajes cesaristas, totalitarios, narcisistas, en los grandes caudillos, en la línea hitleriana, Carl Schmitt, de la democracia es aclamativa y lo que el pueblo dice, que generalmente son cuatro activistas. A lo mejor lo que pretendían era lo que ocurría ayer por el sábado, por la noche, que hubiera una masa de gente, por cierto, muchos diputados, militantes de base, autobuses pagados desde toda España, etc. Eso está probablemente organizado desde antes y esto forma parte del... Si es la maniobra, forma parte de la maniobra y ahí yo me temo que el PP se está equivocando. Pero bueno, forma parte de la maniobra y con esa podría salir incluso reforzado. Y reforzado, porque el pueblo enferborizado me reclama y tal, reforzado para profundizar en la destrucción de la independencia judicial, por ejemplo, y en el sometimiento de la libertad de expresión y estas cosas. Eso sería lo más peligroso. Esa es una alternativa. Y la otra, de la que no... Claro, porque no se puede saber, pero no oigo hablar nada, porque no sé nada, pero la otra está esa nebulosa que es lo de Pegasus. Pegasus, ¿no? Luego lo hablamos. Luego lo hablamos y de todas las opciones, porque se plantean diferentes escenarios. Por ejemplo, que dimita y nombre a Montero, que dimita y nombre a Zapatero, o que intente el rey formar gobierno y que no haya ninguna posibilidad porque todo ya queda absolutamente diluido. Pero en fin, lo vamos a analizar enseguida porque, como ven, hay muchos escenarios, muchas especulaciones, ha producido durante todo este fin de semana movimientos de todo tipo y mañana, finalmente, será el momento en el que el presidente sacará su conejo de la chistera y resolverá la incógnita. Pero quería contarles algo sobre el intestino, porque no sé si saben que aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es la flora intestinal que juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y mega flora es un complemento a base de inusulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Sinviolín y Mega Flora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Sinviolín y Mega Flora de Mundo Natural. Bueno, pues un producto que lo que produce son defensas, exactamente lo que necesita el presidente del gobierno. Quizás por eso ha convocado estos cinco días de reflexión y ha colocado el país patas arriba. Y veremos a ver si esas defensas existen o no y si son suficientes o no. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta analizamos la carta y les damos esa información de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Que Sánchez se va a encerrar cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora. De mundo natural. Inplusultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Inplusultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Inplusultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Inplusultra. Inplusultra. El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Era el pasado miércoles cuando el presidente del gobierno a través de Twitter lanzaba una carta de tres páginas y media explicando que está sufriendo un acoso absolutamente insoportable que está viviendo en un lodazal de la derecha de la extrema derecha que ya no puede soportar y que abre un periodo de reflexión, suspende su agenda pública, es decir, abandona el gobierno, se va a su casa a reflexionar a ver si vale la pena seguir adelante o no porque está profundamente enamorado de su mujer a la que está siendo sometida a una presión absolutamente insoportable. Dice que no es una presión a él sino a lo que él representa, esa España de supuesto progreso, etc. Y se plantea si vale la pena seguir. Eso es lo que dice en esas tres páginas y media de carta que no terminamos de entender mucho si se trata de un gesto, una especie de confesión pública, una carta de amor a su mujer en plan lo que necesitas es amor o de qué estamos hablando. Porque ningún país del mundo ha hecho nada parecido a lo que les estamos contando. Y todo eso porque un juez titular del 41 de Madrid admite a trámite una demanda, una denuncia para abrir unas investigaciones sobre presunto tráfico de influencias de su mujer. ¿Era para tanto, Jesús? Pues yo creo que se ha adelantado, yo creo que se ha precipitado. Yo he puesto incluso a plantear una estrategia de defensa correcta lo más prudente hubiera sido esperar. Con lo cual de ahí que quizá... Salvo que haya chicha. Salvo que haya chicha, que él espere la chicha o como decía Calvet, esté anticipando ya lo que puede ocurrir con Pegasus y diga, mira, ya aquí me aparto. Pero de todas maneras, yo no creo que se vaya a apartar y sigo coincidiendo con lo que ha leído Ayuso antes y con lo que se ha dicho aquí y en otros medios, que se trata de atornillar al Poder Judicial y advertir a la prensa con el Poder Judicial. En eso estoy de acuerdo. Enrique, ¿qué crees que esta carta, esa misiva, esa declaración de amor, ¿qué significa? Vamos a ver. Ahora hablamos del procedimiento. En efecto, es un procedimiento único en la historia de las democracias liberales. Como ya he dicho, los cesaristas, los narcisistas y tal, ¿los populismos latinoamericanos hacen cosas parecidas? Sí, los populismos latinoamericanos y a lo mejor en otros sitios igual, en otras épocas, pero en la democracia liberal, es que esto no es serio. La carta en sí después es de pura vergüenza ajena, es incomprensible, y además por Twitter. La política es una cosa bastante más solemne. Por cierto, se ha subrayado mucho que lo ha escrito él de puño y letra. Claro, como los libros no los escribe y las tesis doctorales tampoco, hay que decir que sí, que esto sí. Esto sí, ah. O sea, no, claro, le ha pillado desentrenado. Es verdad. la política de una nación de 47, 48 millones de habitantes es una cosa bastante más seria que un pim pam pum. Y, bueno, pues hay dos ideas mayores. Una que corresponden a las revistas del corazón, estoy muy enamorado y tal y a mi mujer no se le toca. Esa es el macho alfa a defender a su mujer. Es un desprecio y tal, vamos, o sea, pues no, yo qué sé, lleve usted a, querellese contra los que han difundido bulos inexactos contra su mujer, yo qué sé. Eso no, eso es, pero voy a, déjeme terminar de todo. Y lo segundo es, bueno, la única ideología, por llamarla así, que ha tenido Sánchez desde el momento que pilló Moqueta, que es que es el abanderado universal, único, el gran líder, el gran César, contra las hordas fascistas que están invadiendo, que están invadiendo el mundo y Europa. Con lo cual, covete cosas tan brutales como clasificar, sí, de mal absoluto que hay que erradicar al partido que en España ha sido más votado de todos, después su coalición, o al primer partido del Parlamento Europeo, al que ya insultó a Manfred Weber, ¿no? Esto es la representación del FASIO. Bueno, pero solo quiero terminar diciendo una cosa, esto solo se hace, o sea, él siempre ha sido muy hábil, no hay que decir, es narcisista, le gustan los órdenes, pero siempre ha sido muy hábil, y hay una cosa que es muy triste decir, pero que es verdad, que es que él conoce muy bien a la audiencia a la que se dirige, y yo conozco muy pocos países, desgraciadamente, muy, muy pocos países de democracias europeas, incluso la de Estados Unidos, en que este tipo de discurso tiene algún éxito, y en España tiene mucho éxito. Desgraciadamente. Es decir, tenemos una masa crítica de votantes, yo qué quiero decir, vamos a decir infantilizados por decir algo generoso. Sí, sí, eso es lo preocupante y probablemente por eso. Eso es lo grave, probablemente por eso ese tipo de discursos funcione, junto con la masa me lo pide, hay activismo judicial, los jueces son casposos, la extrema derecha mediática me tiene acorralado, y aquí hay que reformar al poder judicial, porque esto ya es absolutamente inaceptable. En definitiva, el discurso del principio, el de los muros, aquí hay que establecer un muro entre la fachosfera y el progreso, y por lo tanto con la fachosfera ni agua, ni acuerdos de Estado, ni nada de nada, y ese es exactamente el punto en el que se encuentra. En fin, el presidente termina la carta diciendo si está meditando para ver si vale la pena seguir en la presidencia de gobierno. Feijó tiene la respuesta. Señor Sánchez, ser presidente del gobierno de España, claro que merece la pena, solo que no a cualquier precio. porque han sido los siete votos de Vox los que han condicionado toda la política del gobierno, de Junts, perdón, de Junts, por supuesto, los que han condicionado toda la política del gobierno, la indigna amnistía que pone en solfa la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho y la inactividad del gobierno, porque ahora mismo el gobierno ya ha renunciado incluso a tener presupuestos. Pero en fin, nosotros hemos querido hacer una traducción de la carta del presidente en tres puntos. Primero, polarización del país, o conmigo o contra mí, le obliga a todo el mundo a tomar posición y por lo tanto el Partido Socialista si tenía algún problema interno todos firmes y todos a una y los socios de gobierno y socios de investidura exactamente igual, firmes en primer orden de salud. Segundo, chantajeo sentimentalmente a los míos y les obligo a movilizarse, a hacer un gesto de adhesión, etcétera, etcétera. Y tercero, presiona a los jueces que es exactamente de lo que se trata, de lo importante. En fin, nosotros nos hemos querido preguntar qué pasa con esta situación desde el punto de vista jurídico, porque es una situación absolutamente inédita. Así que hemos querido hablar con Carlos Lacazzi, abogado, para preguntarle qué encaje jurídico tiene esta decisión de Sánchez, porque hasta nuestro punto de vista, desde nuestro entender jurídico, no existe previsión constitucional de que un presidente abandone el gobierno para reflexionar. Hay que decir que en principio no se establece en la legislación española la posibilidad de que esté en funciones el gobierno porque un presidente del gobierno tenga que reflexionar. En este caso, única y exclusivamente ha suspendido, ha paralizado la agenda pública como presidente del gobierno para reflexionar sobre un tema de interés particular. Bueno, entonces nos preguntamos si esto sería equiparable a enfermedad o a un viaje porque no existe la figura de reflexión, pero ¿habría algún paralelismo? Bien, ya hemos comentado que no es equiparable a lo que pudiera ser una enfermedad. Ya hemos dicho que en principio no se puede equiparar las contingencias anteriores al hecho de paralizar una agenda pública por interés particular y por tanto no está legislada esa posibilidad para que esté en funciones. Bueno, y lo que nos preguntamos es a partir de ahora ¿qué puede ocurrir mañana en los distintos escenarios? ¿Se mantenga en el gobierno, dimita o haya una moción de confianza? Si el presidente del gobierno decide continuar en su cargo pues no habrá ningún tipo de consecuencia obviamente más que bueno, las consecuencias políticas. Sin embargo, si el presidente del gobierno mañana lunes anunciara su decisión de dimitir entonces automáticamente ahí ya sí quedaría el ejecutivo en funciones abriéndose un periodo de consultas según lo que viene prescrito en el artículo 101 de la Constitución española si tras ese periodo de consultas los grupos políticos no se pusieran de acuerdo desde que se abriera el periodo de consultas en un periodo máximo de dos meses no quedaría otra posibilidad entonces que ir a nuevas elecciones. También podría suceder que el presidente de gobierno no anunciara su dimisión pero sí se planteara una cuestión de confianza. Bueno, pues esos son los diferentes escenarios probablemente una moción de confianza es duda que pasara ese examen honestamente no sé si compartís ese criterio pero Enrique ¿es posible un adelanto electoral ahora mismo? ¿O habría que esperar a cuándo? 29 de mayo creo que es el 29 de mayo donde se podrían desolver las cortes yo no creo que haya que bueno primero no creo que se vaya a ir pero bueno no creo que haya que comparte el criterio de Almeida de que ni con agua caliente ni con agua caliente no y por lo que he oído decir hoy a alguien que asimilaba lo asimilaba a lo que había oído del Mossad dice nosotros Israel no podemos perder porque no tenemos a donde ir bueno pues a él le pasa esto es decir él va a renunciar a la inmunidad él va a renunciar al dominio que tiene sobre los jueces en este momento a todos uy 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 eso yo no y a un puesto y no tiene a donde ir todo lo que se está contando sobre Europa vamos por los contactos que yo tengo y tal es inimaginable en principio en este momento salvo salvo que le den una alternativa europea que eso es lo que se ha alejado durante un tiempo si pero es que eso ya ahora mismo me parece muy primero hay que esperar y segundo el insulto el insulto al presidente del Partido Popular Europeo creo que tampoco tampoco ayuda vamos es que que es del mismo partido partido y grupo que Ursula von der Leyen que ha sido hasta ahora su aval y tal pero que ahora pues probablemente se distancia del tóxico pero lo que quería decir es que yo creo que en fin quien manda en este país o uno de los dos o tres que manda en este país que no es tanto Sánchez por supuesto pero que es Puigdemont ya indica la salida que es la moción de confianza lo que pasa es que Puigdemont habla de la moción de confianza pero plantea que a lo mejor él no la apoya pues hombre hacer una moción de confianza sabiendo que vas a suspender mejor no vamos a ver tú sales reforzado a nivel de smithiano de democracia aclamativa el pueblo te ha reclamado tú aprovechas la moción de confianza y los otros empiezan a pasarte la factura pero eso Suárez digo Suárez Sánchez lo tiene lo tiene ya muy rodado si pues nada que queréis por ejemplo los vascos porque aquí se dice que depende de los 7 de Puigdemont si depende de los 7 de Puigdemont y depende de los de Bildu y depende de los PNV pues que queréis y sacarán esa cosa terrible que terminará con el descuace definitivo de España que es por ejemplo lo que ha prometido y esta negociación de segmentar la mezcla de trabajo de manera que los convenios nacionales sectoriales sean autonómicos estén no no estén sometidos a lo que se decida en un convenio autonómico del sector es decir eso lo ha pedido el País Vasco es decir lo que el ASTV y eso decidan en el País Vasco prima sobre lo que pues sujeta y comisiones decidan a nivel nacional es una ruptura brutal y lo digo porque yo lo viví yo fui el jefe de gabinete económico de la UGT y su portavoz en negociaciones donde estaba y eso era vamos lo infranqueable igual que la partir la seguridad social igual que la caja todos saben Bildu PNV Junts Esquerra saben que Sánchez es un chollo es un chollo y que sin Sánchez hace mucho frío claro como van a permitir que vaya que digamos su su quinta columnista en el gobierno de España es decir cuál es el el ser más eficiente en este momento en la destrucción de España pues no es Puigdemont es Sánchez que es el que lo puede hacer y por lo tanto no les interesa ni el único fíjese que tendría a la mejor duda es el PNV el PNV si se diera cuenta que puede sacarle más a Feijó y sin pagar fielato a Bildu el único sería el PNV que en esta moción de censura se asumiera o tal quizás también porque parece que se está viendo cierto acercamiento y probablemente eso explica que el Partido Popular o por lo menos Feijó tiene una posición un tanto de equilibrio o de equidistancia tanto con Junts como con el PNV pero en fin Feijó tiene una posición de el Partido Popular lo que tiene es una indefinición permanente de su modelo de España y de los valores que defiende además de eso yo creo que lo que se está planteando es oye si hay una posibilidad de sumar con PNV y Junts porque con Vox no quiero sumar pues voy a explorarla eso es lo que creo que plantea Feijó ¿qué hace? ¿qué ocurre con ese planteamiento? pues que su discurso nacional es muy débil pero hombre es que no es nacional y eso lo hace con el PNV que fue el que traicionó en el último momento a su antecesor que era Rajoy bueno hubo casado en medio perdón bueno a su pre-antecesor es decir confiando confiando en el PNV o sea no puede ser ni más humillante ni más escalofriante para el futuro de España entonces ahora ¿qué le vas a dar? porque es que ya quedan muy pocas cosas que se puede acceder si uno si uno cree que todavía existe España y que más allá de un envoltorio jurídico yo escribí el otro día que ya somos una confederación asimétrica absolutamente desigualitaria probablemente antidemocrática es que ya lo único que puede acceder es la independencia jurídica que es la única que le falta porque de facto son ya una especie de estado asociado que vamos estamos en un en un momento bastante trágico y abismal de la historia de España muy preocupante